¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Olviden lo que dije! ¡Tengo uno justo aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Movimiento en esta zona! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, en Hardcore, Zerud. UAB de respuesta enemigo arriba. Pero no puedo creer que es una mierda 4x4. Estimulante aquí. Lo reparo. A ver. Lanzador aquí. ¿Qué con eso? Aseguramos todos los contenidos. Contrato completado. Ali, 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 ali. Márkele, chavo. Márkele. Márkele. Enemigo entrando en el área. Solicitando reconocimiento aéreo. Copiado. UAB sobrevuela la zona. Reconocimiento en línea. Ya vino el mero mero caguamero. Por el que lloraban culeros. Asá. Encontré algo de botín. Por aquí. Atentos. UAB retirándose de la zona. Achelemos la Yaren ahí con el 2. Mirá. El área es peligrosa. Tengo un UAB. ... Aguaschidadito. Capesto. ¿Como? Creo que había... ¿Por aquí? Creo que está aquí ¿Era tele yo ahí vino? ¿Alguien más hay que comprar otro? A ver cerca Este En la tienda GAS acercándose, ve a la nueva zona segura OJ Por aquí El pelotón enemigo está rastreando tu ubicación ¿Alguien más compró otro y ahí vino? Tengo otro, ya tengo otro No hay saps cuando lo creas, Crotil Por aquí Sí, tirátelo porque por aquí... ¡Era un equipo! ¡Tierra! Ven arriba conmigo UAB ha aliado el... ¡Tierra uno! Estás a salvo, perdiste a los rastreadores enemigos ¡Auí! 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 Autorreanimación aquí A lo vi, está detrás Ahí está de arriba Enemigo marcado Ya se tiraron Avanza hasta la zona segura ¿Cómo se fueron tan rápido? ¿Cómo se fueron tan rápido? Está gratis ¿Me viene el gas? Caminemos, dijo aquel Caminemos, dijo aquel Correle, correle, correle Voy bien, voy bien, voy bien Correle Tengo movimiento En movimiento Bájate Yo tengo piso para comprar Y hoy vís Ya no tengo Arriba Arriba Oh Movimiento Enemigo ahí ¿Qué putas? Chai, chai, chai Viene a ocurrir Marque uno Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tu compañero de pelotón fue enviado Y es que peleará por uno Revime, revime, revime A la que imbécil es ese Cerote No, no sé Y si no el otro Hijo de puta Zona segura Zona segura reubicada Tu compañero de pelotón ya está en el gulag Si sobrevive, se redesplegará Boss J, you're a fucking idiot Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Su compañero de pelotón perdió la pelea Volverá a la base Contrato marcado El gas se está aproximando Nuestra inteligencia encontró contenedores enemigos Con equipamiento de gran valor Aseguremos su contenido Deberías dirigirte a la zona segura Que putas matando moscas No No Falta abrir dos cajas No Llega a la cara Nos falta una caja fuerte Está chaval a mi Si se muere ese hijo Si se muere el hijo de la voz Y se muere el pepe de la luz En los de ahí Oh, venga Venga tío, el hijo de la Pfff Puta Pfff F*** F*** Enemigo marcado I got one down Pelea para ganarte la oportunidad No No Straight back No 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 En general Aseguramos todas las cajas fuertes. Por aquí. Por aquí. ¿Yan dónde andas? Por aquí. Arriba. Mechila de blindaje marcada. Está por aquí. Aquí hay una máscara de gas. Que veas como te consiento chiquitita. Dime por qué. Puta ahí viene el gas. Pero si tenías máscara de gas. Pero ando buscando balas. A ver. No, no, no. ¿Quieres balas? Ah, balas ando buscando. Ah, puta. Cuidado que hay. Cuidado que hay. No, no, no. W- PLEASE, por el amor de Dios. I'm putting on plates. I just died. I had to put on plates. I'm coming. Ok. Por aquí. Stop all. Ou, let me pick it up. Ah, I'm risking my life. Oh... Mira donde dispara Ya está acercándose yo estoy en serio No pero estoy en serio en mi frame ¡Vamos! ¡Vamos de outro lado! ¿Cuándo el chumet? Ahora es un pueblo fantasma Tengo un mobi por aquí ¡En movimiento! Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Por aquí ¡En movimiento! Ignoren eso Por aquí Veo a alguien aquí ¡Vamos! 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 Xavi, aquí hay uno, mira, aquí hay uno escondido. Por aquí. Por aquí. Marcando enemigos. Qué paja de verdad. Dude, they're fucking everywhere. Ya está acercándose. Ve a la nueva zona segura. Mejor. Ya, I'm waiting for him to pop his head out, motherfucker. Oh, ya, watch out for that roof, ok? Ok. Oh, cool, I see that motherfucker too. Oh, there's one down to the left, right? Just... Trump. I missed that shit. Oh, shit. Where the hell am I getting here? See? Whoa. Avanza hasta las 2. Oh shit, I'm down. Oh shit, I'm down. Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Finis 2-3. Quedan 10. Ya casi terminamos. Disparos fallidos. Ahí está el otro chaleco. Al lado lo tenés, del lado izquierdo. Estás avanzando. Nueva zona segura localizada. El gas está avanzando. Deberías dirigirte a la zona segura. El pelotón está entre los 5 mejores. Ganemos. El pelotón está entre los 5 mejores. Ganemos. Deberías dirigirte a la zona segura. Aún tienes otro camino que recorrer. Mano, mano. ¿Tú vas a hacer una primera victoria sobre esto? Buen trabajo ahí. Que buena mierda. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!